Hola, ¿qué tal? Les saludo desde el Paseo de la Fama de Hollywood, en donde detrás de mí se encuentra la estrella del cantante Vicente Fernández, quien falleció el día de ayer en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Vicente Fernández fue un ícono de la música ranchera y de la música mexicana, y ahora fanáticos celebran su vida aquí, en el Paseo de la Fama. Vicente Fernández, más reconocido como Ochente, ya sea por sus icónicas películas o canciones distinguidas por su voz única, ahora se convierte en una memoria para todos esos fanáticos en el mundo. Desde la caída que sufrió en agosto en su rancho Tres Potrillos, Vicente Fernández fue ingresado a un hospital en Guadalajara, en donde fanáticos seguían el tanto de su salud vía Instagram. El domingo 12 de diciembre a eso de las 6.15 de la mañana, la noticia del fallecimiento de Vicente Fernández pronto llegaría al mundo. Medios nacionales e internacionales estarían cubriendo esta noticia. LA Times, NPR, New York Times, El País, Billboard y entre muchos más, se daban cuenta de la noticia que impactó no solo a México, pero sino al mundo entero. Tras la noticia, decenas de fanáticos se reunieron para recordar El Charro de Huentitán. Entre flores, veladoras, tequilas y cervezas, los fanáticos rodeaban la estrella de Vicente Fernández en el Paseo de la Fama en Hollywood. Interpretando las famosas canciones de Vicente Fernández, los fanáticos que rodeaban la estrella recordaban su legado y las memorias con sus canciones. Yo crecí con las canciones de él, siempre crecimos con su música. Muy triste porque desde que estuvo enfermo, empezó enfermo, pues sí, después las noticias iban como empeorando. Pues era como que iban mejorando, pero después ya otra vez dijeron que no. Para mí es el rey, siempre seguirá siendo. Vicente Fernández ahora descansa dentro de su rancho Los Tres Potrillos, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco, México. Chente siempre será recordado por su gran voz y su presencia única con la gente del pueblo.